Música Y es que tú que estás incomparable, la naturaleza fue buena contigo, y será hecho correcta elegir, estar siempre conmigo. Y ahora todo dice, ayúdame. Por tu lado todo es tan perfecto, pero así va a ser lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuánto me gusta. Palma arriba. Se la viene de nuevo, felicidades, este año es lleno de muchas cositas lindas. Hola. Arriba las palmas. La última. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, y será la lección correcta elegir, estar siempre conmigo. Hay algún enamorado, ¿no? Cantamos. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, si me besas, me llevas a la tarde, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, y eres mi vida, por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto, eres mi vida, por dentro y por fuera. Y es lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuánto me gusta. Vuelta, 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 vuelta. Muchas gracias. Les saludo a todos, que estén con un año maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Gis. Gracias. 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 Un año más que se va, un año más, cuando salimos, un año más, cuando salimos, un año más, cuando salimos. Un año más que se va, un año más, cuando salimos, 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 No importa los años que llegan a Madrid, es el tiempo que no se vendrá. No importa los años que llegan a Madrid, es el tiempo que no se vendrá. No importa los años que llegan a Madrid.